Cali, Juan Canquero, Cali, el futuro de los pueblos de los... El romántico al onza, el número que enredó, el mundo final de tu vallée, la luz de los vientos. El primer que canta, el éste se levanta, el cabal en Juanchito, el pueblo que enredó. Cali, Juan Canquero, Cali, el futuro de los pueblos de los... Por eso me espero, de los días que lejos, por eso me siento en mi cuerpo, por eso me siento en mi cuerpo, por eso me siento en mi cuerpo. Si yo pierdo la pena que un día sentí, cuando mueres de mi cuerpo, no salas a mí. Que toque, 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 que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo asustó el paquete, que todo el mundo te mime, que todo el mundo te mime, se lo asustó el paquete, no me voy al maluditosa, no me voy al maluditosa, �í, que todo el mundo te mime, pero supervisor la pena que haya peur, como madre a un paraquete, lo asustó el paquete, que todo el mundo te mime, ¡Vamos! 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 ¡Oye, Callandona! ¡Papáreme la mesa! ¡Vamos! ¡A todos! ¡Esconde! ¡Gracias!